Cinco años, sí, es un orgullo que ya la asociación ha cumplido 25 años. Estamos aquí para celebrar este gran día, homonejear a mucha gente que ha participado durante estos 25 años, tanto al tejido industrial y empresarial de Linares, y aparte, como se dice, pues juntarnos, reunirnos y vernos un poquito para hacer esa historia que ha pasado durante estos 25 años. Se han ido evolucionando poquito a poquito, desde que ha habido cambios, ha habido momentos más difíciles, menos difíciles, sabes que bueno, se produjo, hace 25 años hubo un cambio que tuvimos que generar, se generó, después posteriormente ya cuando iban funcionando las cosas, pues vinieron otros cambios, sobre todo en el tejido comercial, después posteriormente no vino una pandemia, bueno, pues después de todas esas cosas, evidentemente, vamos tirando hacia adelante y cada vez vamos viendo un poquito más la lejanía, lo que es un futuro bastante bueno. Sí, hoy es muy importante lo comercial, hemos empezado la mañana y el mediodía muy bien, con esa presentación de un gran proyecto comercial para Linares, que supongo que se incorporarán a estas marcas que vienen a Linares, a nuestra asociación de comerciantes e industriales de Linares, pero un día conmemorativo y hay que conmemorar sobre todo los 25 años de nuestra asociación de comerciantes e industriales de Linares, al final una asociación empresarial más fuerte, 25 años desarrollando un gran trabajo en la ciudad, nosotros con la colaboración, por supuesto, del ayuntamiento en todas sus campañas y aprovechar estos momentos para felicitarlos. Felicitarlos porque creíamos que no se podía avanzar más y así le está demostrando día tras día que son una gran asociación, un referente en la provincia y que siguen mejorando sobre todo la vida de los ciudadanos a través de la dinamización comercial, industrial y hostelera de esta ciudad. Lo que me gusta es una celebración de verdad. Y esta que además coincide con el 25 aniversario de la entrada en Cámara de Linares y entonces comprenderéis que asistía la vorágine de toda esta fundación de la asociación, allí la cantidad de compañeros que había presentando ideas, se repartían poblaciones que ya estaban iniciando el tema asociacionista con la Cámara Comercial, o sea, con el centro comercial, para ver por dónde iban cada una. Y de verdad que yo viví un tiempo en el que yo, que entré en la Cámara por mamá, como yo digo, porque es curioso que llamamos Cámara y la dejamos generalmente también en Cámara de Comercio y la verdad es que la Cámara es Cámara de Comercio e Industria. Entonces yo sí entraba por el tema de industria, pero no veía yo como... Oye, de verdad que me tuvieron que explicar en un par de ocasiones o tres cuál iba a ser el verdadero leitmotiv de esa asociación y el centro comercial abierto que se pretendía porque no se acertaba. Ahora parece que ya como no hay ciudad importante que se precie y que no tenga un centro comercial abierto, una asociación de este tipo, pues nos parece la madre normal. Como nos parece normal que parece que hemos tenido toda la vida al móvil, pues entonces no había móvil. Quiero decir que ha cambiado todo muchísimo y yo lo que he visto es que en la situación que se encuentra ahora con la salud de la que goza nuestra Asociación de Comerciantes Industriales de Linares es encomiable y es una cosa que sí o sé, y lo conozco porque he compartido con ellos momentos, la de horas, la de sacrificios, la de este que han tenido para antes. Pero sin embargo, es verdad que, como digo, gozan ya de buena salud y están muy animados, yo creo que con alguno que he hablado dicen que ya están, a partir de hoy ya empiezan a preparar el 50 aniversario. Así que les auguro de verdad futuro y que nos tenemos que enorgullecer en Linares de nuestra Asociación de Comerciantes Industriales. Muchísimas gracias a todos. Agradecimiento a esos socios que durante 25 años han trabajado, aparte del esfuerzo en sus negocios y en sus comercios, pues cómo se esforzaron, dedicaron tiempo de su vida a construir esta asociación, una asociación que es ejemplo de cómo la unión da lugar a un beneficio para todos, para todos los comerciantes y para toda la ciudad, con la consecución en su momento de un centro comercial abierto y cómo todas esas campañas y todas las actuaciones son beneficio, primero de ellos mismos, de los comerciantes, y luego de toda la población y toda la ciudad, que vertebra, estructura el núcleo urbano y da beneficio para Linares y para toda la comarca. Dándole la felicitación a CIR por estos 25 años, que básicamente 25 años de trabajo intenso, de esfuerzo, y yo creo que es un día importante para el reconocimiento a los directivos, a los presidentes, en definitiva, a todo el tejido empresarial que durante 25 años ha trabajado, en este caso la Junta Directiva, de forma altruista, yo creo que es un reconocimiento importante a tener en cuenta de cara a la proyección social. El trabajo del asociacionismo, insisto, es altruista, y por tanto un especial reconocimiento a cada y uno de los componentes de la Junta Directiva, especialmente a los presidentes, el que aún vive y los que, por desgracia, no nos acompañe esta noche, y bueno, pues reconocimiento del trabajo realizado para la dinamización comercial, para la vitalización industrial de Linares y para afrontar los nuevos retos para cumplir muchos años más de aniversario. Bueno, pues la verdad, un placer volver a Linares, sobre todo para reconocer y sobre todo para poner en valor, pues ese trabajo, esa ilusión, y bueno, pues lo que están haciendo todos los empresarios, la industria, el comercio de Linares, definitiva, representado lógicamente por la asociación Acil, que cumple 25 años. 25 años en la vida es difícil, pero en un proyecto sobre todo productivo, tejido asociativo, en este caso de la industria de Linares, el comercio, bueno, pues es todavía más complicado, porque claro, se unen varios factores en los que, bueno, pues tenemos que unirnos todas y cada una de las administraciones para conseguir que esa unión, pues finalmente, dé los frutos y consigamos, bueno, pues crear esa sinergia, esas oportunidades y esa riqueza, en definitiva, que redunde en esta bonita ciudad. Por lo tanto, muy agradecido de la Diputación Provincial de Jaén la invitación que nos ofrece y, por supuesto, también la colaboración, que no solo con este acto, sino una gran cantidad de iniciativas y de proyectos que tienen en marcha y que, por supuesto, estamos colaborando conjuntamente con el Ayuntamiento de la misma ciudad, en pro del tejido asociativo, por supuesto, y el productivo de esta ciudad.